Deporte, sabor y diversión, D&C, Sport, Bar and Grill. Disfruta de una gran variedad de comidas locales, nacionales e internacionales con el mejor sabor y un ambiente agradable. Disfruta de un delicioso asado, mariscos, pastas, ensaladas, alitas de pollo, costillas con salsa barbacoa, hamburguesas y combos infantiles. Contamos con almuerzos económicos con servicio a domicilio. Le invitamos para que traiga a sus hijos a nuestra área de juegos. Y por la noche, dos días especiales, martes de margaritas al 2x1 y los miércoles, noche de valientes con nuestro karaoke y premios al ganador. Disfruta de los partidos de fútbol en nuestros televisores plasmas y todo evento deportivo con tu música favorita. Nuestros horarios son de lunes a domingo, de 10 am a 10 pm. Estamos ubicados en la calle que conduce al hospital contigo, Habitus Sport, Olanchito Lloro, Deporte, Sabor y Diversión, D&C, Sport, Bar and Grill. ¡Gracias!